Con nosotros, Antonio Nael Sonsiña, director de Esportivo del Club Deportivo Toluca, y Francisco Sidera Fosney, presidente de Esportivo, director general del Club Deportivo Toluca. ¡Bienvenido! Olé, 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 siña, siña. ¡Bienvenido! 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 Nuestro presidente deportivo y director general, así como nuestro director deportivo, nos van a brindar unas palabras de este día tan especial para la afición, tan especial para Leo, y también para Francisco y Toño es un día muy especial. Enviados micrófonos, el balón, Estado suyo. ¡Vamos, Iña! ¡Bienvenido! 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 ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pensé que iban a estar en misa. Qué bueno que vinieron. Muchas gracias a toda la gente de la prensa que está aquí. Y a la afición. Un día histórico. Un esfuerzo sin precedente. Un compromiso incansable de la familia 10. Y particularmente de Don Malentín. Y sí, aquí está su corazón. Aquí está el corazón de Don Malentín. Hablé hoy en la mañana con él y sabía que iban a estar acá. Él tiene un compromiso desde su padre, toda la familia 10 y él, con esta ciudad y con este club. Y el esfuerzo lo ha hecho en cuatro ejes. Educación, cultura, salud y por supuesto deporte. La misión de este club fue alejar a los jóvenes de los vicios, acercarnos al deporte y tener la pasión roja con este club. Hoy, nuevamente, hace un esfuerzo, no solo en conformar un equipo que vaya a competir en la cancha. Trajimos un director técnico probado y de jerarquía. Y seguirá la inversión en infraestructura. No nada más con este estadio. Vamos a seguir con una casa club en Metepec. Infraestructura en salud. Infraestructura en educación. Con escuelas para jóvenes y niños. Que son los más desprotegidos muchas veces económicamente. Me decían ayer, estoy aquí ante dos figuras. Una está aquí, junto a mí. Ayer salía en redes sociales que si venía Leo, me iban a poner una estatua. Yo no quiero estatua. ¿Saben qué quiero? Que llenen este estadio. Y que llenen este estadio, no por mí. Por los jugadores y por el esfuerzo que hace la familia 10 y particularmente don Valentín. Llenen este estadio y regresen y retribuyan el esfuerzo tan grande que ha hecho. Los aplausos son para los jugadores. Esos se los van a llevar todos. Yo hago mi trabajo y me conformo con el respaldo de una sola persona. Que es la que hace posible que hoy estemos aquí y que este club exista. Y en materia de lo que ustedes ya quieren ver. Deja hablar la ciña. ¡Gracias! 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 ¿Crees que les puedo hacer la señal de que se quiten? ¡Gracias! 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 El jugador que encanta y encanta, es Leo Fernández, está con nosotros, Leonardo Cecilia Fernández López. ¡Déme la bienvenida como se merece! ¡Déme la bienvenida como se merece! ¡Olé, olé, olé! ¡León! 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 Gracias, Napoleón, que la grandeza se mide de la cabeza para arriba. Aquí hay dos ejemplos. Le van a la camiseta. ¡León! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Buenas tardes para todos. Espero... Espero que estén todos muy bien. Yo estoy muy ilusionado. Igual que todos ustedes. Así que, bueno... No me salen muchas palabras ahora. Solo que agradecer. Agradecer todo esto que... Para mí no es normal obviamente. Este... Y bueno, soy... Estoy totalmente agradecido. Ahora... Solo queda... Jugar... Y disfrutar. Y bueno, y como siempre por... Por los objetivos que este club... Tiene que ir en ese torneo. Así que... Vamos a pelear con todo. Y bueno... ¡Ven! 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 Nelson Sinha, nuestro director deportivo, que también tome el micrófono. Lo queremos escuchar. Hola, ¿cómo están todos? ¡Liña! 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 El amando bailando la misma canción, el anuncio de Dios que va a invitar a levantar la copa. Y ese es un paso importante el día de hoy. Pero lo más importante es la constancia, la perseverancia. En donde cada uno de nosotros debemos que poner nuestro anuncio de arena para que eso pueda funcionar. Así que muchas gracias por el apoyo. Nosotros seguiremos trabajando de afuera, el señor adentro. Y ustedes salen de la mano con nosotros para levantar una copa más. Así que muchas gracias. ¡Liña! 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 ¡ suya, la guitarra de Leo Fernández de la presentación y de la firma. ¿Quién quiere la guitarra? A través de nuestros diferentes espacios y redes sociales, la dinámica para que esa guitarra sea tuya. ¡Un aplauso para Leo Fernández! ¡Lleva a la venta! ¡Lleva a la vanda a los balones y imagínense los que aman! ¡Un balón dominado y regalado por este club! ¡Bien, Leo! ¡Uyú, Leo! ¡Uyú! ¡Leo, Leo! ¡Lleva a la En este momento les dé a esa presión, grítenle. Díganle. Todo lo que se quiera. Venga, no los escucho. Díganle. ¡Nada! Nada más, nada mas. ¡Aleos! De todo el corazón lo veo. ¡Esta cosa es tuyo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos los comuneros de las Naciones aquí en el Estadio Kaka. Vamos a pasar la Navidad muy ilusionados con esta corruja. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.